El arco iris sobre el pantano en una de sus partes hace un llamado a mantener el entorno libre de basura. Voy a referirme a esa parte. Horas antes de que empezara la lluvia, los programas de opinión pública solicitaban a los ciudadanos ser conscientes y no arrojar basuras en lugares indebidos. Además, reiteraba su pedido a la dirección de Asteo que recogiera la basura. La irresponsabilidad dio paso a la negligencia y unida la apatía de los ciudadanos que no exigían sus derechos a vivir en una comunidad libre de contaminación provocaron una crisis de salubridad. La lluvia comenzó en apariencia amistosa. No obstante, el cielo tenía un aspecto sombrío. El agua caía dándole musicalidad a los árboles de las avenidas y brillo a los jardines. Pero poco a poco se volvió incontenible y furiosa. Formó verdaderas cunetas que salían por las alcantarillas en remolinos donde flotaba la basura. Luego se introdujo a las casuchas miserables, arrastrando los muebles, o mejor dicho los fracos, mientras sus habitantes observaban estupefactos. Como ustedes ven, en esta novela hacemos ese llamado a la conciencia de mantener un entorno saludable, el arco iris sobre el pantano.